¿Te gustan mis waffles? ¿O te gustan las tizanas? Pues este lugar es para ti. Todos sabemos que el desayuno es la mejor comida del día. En la waffle lo saben muy bien y llenan la mesa y tu paladar con más de 50 creaciones espectaculares que tienen como base justamente un waffle. Para empezar, un sándwich ártico, obviamente de waffle relleno de crema de avellanas y fresas, con crujientes chispas y una cremosa bola de helado encima y lo mejor puedes elegir el sabor que más te guste. El waffle Eclipse definitivamente es una joya. Imagina un crujiente waffle untado con aromática mermelada de frambuesa y rodajas de plátano que hacen una unión mágica acidulada. Y obviamente el crujiente de las chispas de tres chocolates no puede faltar. La tizana de frutos rojos es otra delicia. Tan refrescante y con trocitos de fruta en ella es el mejor acompañamiento pues su dulce pero delicado sabor contrasta muy bien con el dulce de los waffles.